Personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se capacitó sobre el tema Archivos por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Lucero Romero Mora de AITLAX habló de la importancia de tener los documentos en orden para proporcionar información a las personas que la requieran. Se establece la ley en su artículo 24 que todos los documentos deben integrarse y obrar en expedientes clasificados por un mismo asunto, trámite o materia. Lo único que queremos sensibilizar es que debemos de contar con un cuadro general de clasificación archivística y que todo el orden de las carpetas, de los archivos que ustedes ya tienen, deberán de asimilarse a ese cuadro. Al cumplir con estos ordenamientos y apegado al principio de transparencia, la población conocerá los servicios, trámites y trabajos de la Cuebris, señaló su titular, Gabriela del Razo. Tiene una relación en muchísimos aspectos de la vida diaria de los tlaxcaltecas. El hecho de tener el vínculo con los prestadores de servicio, el llevar a cabo la vigilancia en el tema sanitario, la dictaminación, en algunos casos hasta de sanciones y de multas, bueno, pues es un tema que interesa a los tlaxcaltecas. También el hecho de recibir las quejas en materia sanitaria y que la gente sepa qué seguimiento se le dio y llegar hasta el cumplimiento en el caso de las sanciones es algo que interesa. Conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los sujetos obligados y los encargados de archivos que no cumplan con sus obligaciones en la materia podrán hacerse acreedores a multas de hasta 11 mil pesos, informó la presidenta de Aiptlax, Marlene Alonso. Tienen nuevas modalidades, entre ellas son las medidas de apremio y sanciones. Por esa razón es que estamos acá. También quiero decirle que efectivamente, de acuerdo al Sistema Nacional de Transparencia, tenemos ahorita nosotros el plazo hasta el 4 de mayo para que todos los sujetos obligados subamos la información a nuestras páginas de internet y a la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia. A partir de ahí, al siguiente día, cualquier persona, de acuerdo a lo que nos señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, podrá denunciar si algún sujeto obligado no cuenta con las obligaciones de transparencia. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.